Argy et Agarbi, dos héroes como tú que nos ayudarán a detener los bulos y las habladurías. Y es que ante la fuerza de los hechos, la mentira se deshincha. ¿Nos ayudas a combatir la posverdad? Argy et Agarbi contra el fin del mundo. Un meteorito que se acerca peligrosamente a la Tierra. Un gigantesco reptil cíbor. Un ejército de escolaris zombies. Pero el único peligro que amenaza realmente al planeta es el cambio climático. El 99,9% de los científicos están de acuerdo en que no es un ciclo natural de la Tierra. Durante la época del Eoceno se dio un gran aumento de las temperaturas, sí, pero fueron 5 grados a lo largo de 10.000 años. En la actualidad ha subido un grado en menos de un siglo y medio y se estima que podría llegar a 4 más en menos de 100 años. No es por culpa de un genio maligno que pretende acabar con la Tierra a base de satélite radiador. Ni un invento chino para arruinar la economía americana, como dice Trump. El cambio climático es culpa nuestra. La causa es la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que provienen en su mayoría del consumo de combustible fósil. Esta subida drástica de las temperaturas provoca grandes catástrofes naturales. De hecho, catástrofes humanitarias que han obligado a más de 25 millones de personas a abandonar sus casas. Los mismos países ricos que han provocado la situación no reconocen a estos desplazados el estatus de refugiados. Sin embargo, casi el 80% de las energías que consumimos siguen proviniendo de combustibles fósiles. Y cada día gastamos más. Pero esto no es una película de catástrofes en la que solo un héroe puede salvar el planeta. Negar el cambio climático es irresponsable. Por eso la Disputación Foral de Guipúzcoa está haciendo muchos esfuerzos en ese sentido y en el 2019 abrirá un centro dedicado a combatir el cambio climático. Pero no solo las instituciones pueden ayudar. Todos debemos colaborar en reducir la emisión de gases. No dejar los aparatos eléctricos enchufados o en stand-by, bajar la velocidad del coche, reducir el consumo y utilizar transporte público. Y es que tus pequeños cambios son la única forma de salvar al mundo.